Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma y hoy te voy a contar una estrategia para que aprendas a cómo no dejarte llevar por el miedo, cómo no dejarte controlar por el miedo. En una situación en la que todo el mundo está dominado por el miedo, perdón, corrijo, no todo el mundo, sino las personas que no se han trabajado bien interiormente. Estáis viendo que estoy aquí recolocando cosas porque acabo de terminar la mentoría de tu primer bestseller, que la hacemos los domingos por la mañana. Y bueno, hemos estado toda la mañana, o sea, acabo de acabar ahora, hemos estado 4 horas, 10, 11, 12, 6, 4 horas y pico de mentoría y ahora estoy grabando el vídeo. ¿Por qué? Porque Jesús decía, lo que haga tu derecha que no lo sepa tu izquierda. Ahora, vosotros no habéis estado haciendo la mentoría de tu primer bestseller conmigo, pero yo os quiero seguir instruyéndos en todos los principios de la saga de la voz de tu alma y ahora más que nunca porque es cuando hay que ser más imparable que nunca. Entonces, ¿cómo puedes evitar ser controlado por el miedo? El miedo se controla solamente de una manera, con la información, con el conocimiento, con el conocimiento correcto, ¿no? Entonces, cuando tú tienes miedo es porque estás en la oscuridad. ¿En la oscuridad qué significa? Que estás en la confusión. No sabes muy bien qué está pasando. Entonces, te entra el miedo. ¿Cómo puedes entonces superar el miedo? Teniendo absoluta claridad, no solamente de lo que está pasando, sino de a dónde vas. Cuando una persona duda, tiene confusión, finalmente termina por no hacer nada. Así que cuando tienes mucha claridad, absolutamente claridad de lo que quieres en tu vida, no importan las circunstancias que vayan sucediendo alrededor, porque tú tienes claro dónde vas y entonces todas las decisiones que vas a tomar son las que te lleven a ese lugar. Y las decisiones que te alejen de ese lugar, automáticamente dirás, no gracias. Entonces, la mejor manera de eliminar el miedo de tu vida es sustituyéndolo por absoluta claridad de cuál es la visión de tu tierra prometida. Haciendo una analogía con la historia de Moisés, como liberó a los esclavos de Egipto, porque él les entregó una visión, una visión de una tierra prometida. Y tú tienes que tener clarísimo cuál es la visión de tu tierra prometida. ¿Cómo es una visión de una tierra prometida? Pues tienes que tener una visión de tu propósito. ¿Qué estás haciendo en la vida? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿De qué estás sirviéndole tú a la humanidad? Otra cosa también, ¿cuál es la visión de cómo quieres que sea tu salud? El virus, la pandemia esta que está afectando al mundo, los que están en riesgo son los que están débiles de salud. ¿Por qué no haces tú para cuidar tu salud y tener una salud espectacular, de tal manera que no entres en pánico ni te dé miedo a ningún virus, que es como una gripe que están diciendo? ¿Entendéis? O sea, si tú te ocupas, no tendrás que preocuparte. Si no te has ocupado, ahora estás preocupado. Detrás del virus viene una recesión económica. ¿Te has estado ocupando de aprender cómo funcionan los negocios, de ganar más habilidad, de no ser uno más, sino ser lo más, de tal manera que seas irreemplazable en esta vida, de tal manera que si te echas del trabajo mañana tendrás otros, porque eres el número uno. ¿Te has ocupado de eso? ¿O simplemente has mirado para otro lado y has seguido siendo uno más y ahora tienes miedo? Si no te ocupas, te preocupas. No te preocupes y ocúpate. ¿Me seguís, chicos? Déjame un comentario si te está interesando esto y si estás teniendo ya revelaciones. Lo mismo con el dinero, como os decía. Lo mismo con... A ver, que voy a bajar un poco esto para que lo veáis. Lo mismo con el dinero. Lo mismo con el amor. No le prestes la atención que le tienes que prestar a tu pareja. No te enfoques en cubrir sus necesidades. No te enfoques en aportarle valor a esa persona. Llegará un día en que se fijará en otro o en otra. Te dejará. Pasará de ti. Y entonces te preocuparás. Ocúpate antes de que tengas que preocuparte. Esa es la clave para ser un alma imparable. Ten claro lo que quieres y empieza a ocuparte en eso. De tal manera que tienes tan claro dónde vas que ningún desierto puede detenerte. Porque eres imparable. Sabes dónde vas. La gente que se detiene es porque se conforma con espejismos porque no tienen claridad. Si tú tienes absoluta claridad de cuál es tu tierra prometida, ningún espejismo en mitad del desierto te va a detener. De tal manera que tú no has visto tu vida tambalear por una pandemia mundial. Estás perfectamente tranquilo porque tienes estructura de tu vida. Sabes dónde vas. Sabes qué es lo que quieres. Y sabes qué va a pasar exactamente en tu vida cuando salgas de tu casa, en cuanto nos dejen salir. Mientras tanto, la gente que no tiene claridad de su vida está temblando en su casa porque tiene miedo. Ahora tiene miedo de un virus. Mañana tendrá miedo de perder su puesto de trabajo. Y pasado mañana tendrá miedo de muchas más cosas. Ten absoluta claridad y dejarás de tener miedo. No tengas claridad y serás miedoso en la vida. Y no es una cualidad que venga inherente en las personas. Es una cualidad que se trabaja. El miedo es una cualidad que se trabaja. Se trabaja por dejadez en las cosas que verdaderamente son importantes. Ten absoluta claridad de lo que quieres en tu vida. Ten absoluta claridad de lo que quieres en tu vida. Tienes absolutamente claridad de cuál es tu visión del ideal, del estado de salud perfecto que tú quieres lograr en tu vida. No vas a tener miedo a ninguna enfermedad porque eso solo les pillan a las personas que están con el sistema inmunológico debilitado. Mientras tanto, tú puedes pasar por delante y ni te va a rozar siempre y cuando te das cuidado previamente. Porque si no te has cuidado previamente y ha prevalecido la hamburguesa, la pizza, el sedentarismo, el ver más televisión que gym, el ver más televisión que paseos en la naturaleza, el ver más televisión que cuidar tu sangre, que cuidar tu tal, que si ha prevalecido eso, entonces ahora estás asustado. Y con razón. Te lo mereces. Ahora, ocúpate y no tendrás que preocuparte. ¿Estás asustado por perder tu trabajo? ¿O eres el número uno en el mundo en eso que haces? Te van a contratar, no te preocupes. Tienes una habilidad que se necesita en el mundo y eres el mejor en eso, no vas a tener ningún problema. El que va a sufrir es el que no le ha prestado atención porque tiene una habilidad promedio que cualquiera la puede hacer porque no se ha preocupado en mejorarse a sí mismo en algo que puede aportar al mundo. Por lo tanto, ese es el que tiene el trabajo que está temblando ahora mismo. ¿Entendéis? Es sentido común, pero la gente no lo usa. Chicos, necesitamos ahora más que nunca sentido común. Escuchar la voz de tu alma es sentido común, que la gente no tiene sentido común. ¿Entiendes? ¿Te estás cuidando de trabajar tu mente? Yo te digo una cosa. Enciende la televisión, no pares de ver noticias y no estás cuidando tu mente. Y tu mente te está justificando. Necesito estar informado. No, lo que estás es siendo programado. Escúchame atentamente. Estás siendo programado. Te están metiendo el miedo. El miedo, lo único que atrae es más de eso que temes. Estás bajando el sistema inmunológico. Eso es lo primero que estás haciendo. ¿Cómo son tus relaciones? Ahora te han metido en casa 40 días con personas que a lo mejor no les estabas haciendo ni caso y ahora te estás topando con la cruda realidad. O bien es que estás más solo que la una o bien es que estás con gente que no te soporta porque has pasado de ellos todo el tiempo. Te estás topando con la cruda realidad. Te estás preocupando por no haberte ocupado previamente. ¿Me seguís, chicos? Entonces, es muy importante que entendamos que no hay secretos en esta vida. Hay una causa y un efecto. Y si tú generas las causas correctas, generarás los efectos correctos. Cualquier persona que esté viendo televisión todo el día, hoy en día, encerrado, es una persona que se está equivocando. Y eso te lo tienen que decir porque estás metiendo en tu mente la información equivocada. Cualquier persona que se junte con personas que no paren de hablar de eso, se están equivocando. Cualquier persona que promueva vídeos histéricos de personas histéricas que han entrado en pánico con esta situación porque no se han cuidado su mente, es promover una enfermedad. Una enfermedad mental que se llama miedo y empieza con el miedo y se transforma en pánico y eso se somatiza en el cuerpo, en las relaciones y en tu trabajo. El que tenga oídos, que oiga. Porque la metafísica no se lee, se estudia. Por eso os digo siempre, no leáis esto, estudiarlo. No leáis esto, estudiarlo. Pero la gente solo lee y como no han leído porque no se han ocupado, ahora, como son lectores por entretenimiento, no por transformación, resulta que no tienen la información en la cabeza correcta y como tienen confusión, entran en miedo y cualquiera puede manipular su mente porque son muy manipulables, porque no tienen claridad. Necesitas claridad. La claridad te da autoridad para decir esto es lo que yo pienso y esto es lo que es y no me vas a convencer. Eso es lo que necesitas. Entonces, ¿por qué no aprovechas estos días de cuarentena? Que está muy bien ver televisión, está muy bien estar todo el día encerrado en casa y tenemos que hacerlo. Pero, ¿por qué no eres inteligente? ¿Por qué no aprovechas estos momentos que tú dices que no tienes tiempo normalmente para hacer lo que sabes que deberías hacer? La gente ha priorizado más a seguir con su vida antes que detenerse y decidir qué es lo que quiere para su vida. Y cuando llega el lobo, ¿os acordáis del cuento de los tres cerditos? la mayoría de la gente ha construido hubieron tres cerditos, ¿no? Uno construyó la casa de paja, el otro la construyó de tierra porque era más fácil. El tercero la construyó de piedra que es más difícil mover una piedra que la arena y la paja. Mucho más, es más complicado. Necesita más tiempo, más esfuerzo, probablemente más inversión económica. Pero cuando llega el problema, el que ha construido la casita de paja muere. El que ha construido la casita de arena muere. Y el que se lo ha trabajado de verdad haciendo lo que sea necesario, es decir, el alma imparable vive. Tú tienes que decidir cuál de estos tres cerditos eres. Porque los que han construido la casa de paja ahora van a sufrir. Los que han construido la casita de arena ahora van a sufrir. Y los que han construido la casa de roca ahora van a prevalecer. Mucha gente ha priorizado ir de cena con sus amigos, unas vacaciones, antes que estudiar, antes que leer libros que realmente te van a meter algo bueno en la cabeza. Pues ahora van a sufrir. Chicos, es muy importante que entendáis que lo que tú no hagas hoy tendrás que pagar el precio mañana. Si tú no pagas el precio hoy, lo tendrás que pagar mañana. El cerdito que construyó la casa en la paja no pagó el precio cuando construyó la casa. Lo pagó después que se lo comió el lobo. Si tú no pagas el precio hoy, el precio de mañana es más grande y no lo vas a decidir tú, lo va a decidir la vida. Es muy importante que entiendas esto. Apunta esto, por favor, en algún papel. Si tú no pagas el precio hoy, la vida te lo hará pagar mañana, pero el precio de la vida es más alto que el que tú decidas pagar hoy. Lo hemos comprobado una y otra vez. No te cuides físicamente, fuma todos los días por no pagar el precio de dejar de fumar. Cuando te coja una enfermedad grave, el precio de la vida es más alto. A veces es la propia vida. No cuides tus relaciones hoy por dejadez, mañana pagarás el precio de la soledad. No trabajes tu habilidad que puedes aportar al mercado, mañana pagarás el precio de la pobreza. Construye tu casa con la roca. Construye tu casa bien. Esfuérzate por construir la mejor casa y tendrás una vida tranquila. No vas a entrar en pánico si has hecho lo que tenías que hacer antes. Si no has hecho lo que tenías que hacer antes, vas a entrar en pánico. Garantizado. Así que, chicos, ¿por qué no aprovecháis ahora todas las almas imparables? No dejéis de hacer las reuniones de las almas imparables, hacerlas por Skype, hacerlas por Zoom. Quedad con vuestras almas imparables, seguid estudiando la saga, seguid estudiando la trilogía. Ay, perdón, la saga, seguid estudiando todos los libros. Muy importante, ¿por qué no aprovechas estos días para planificar tu futuro? Si tú no planificas tu futuro, tu futuro será lo que aleatoriamente la vida te traiga. No aleatoriamente, tu mente subconsciente. Esa es la que va a crear tu vida y se parecerá mucho al pasado. Así que, ¿por qué no defines la visión de la tierra prometida? No hay tierra prometida para el que no tiene claridad. Para el que no tiene claridad hay dos cosas, Egipto o desierto. Te estoy diciendo, si quieres una tierra prometida en tu vida, debes definirla tú, debes crear la visión tú de esa tierra prometida y debes dar pasos en esa dirección. ¿De qué te sirve tener una tierra prometida si luego tomas decisiones que te llevan a otra dirección? Tienes que tomar pasos, decisiones hacia la visión que tú estás haciendo. Aprovecha ahora que estás en casa, aprovecha que tienes tiempo, sé inteligente, no hagas lo que hacen las ovejas blancas, no hagas lo que hacen las masas. Las masas están ahora mismo contaminadas por los medios. Apaga la televisión y dedícale todo el tiempo de tu vida a pensar cómo quieres que sea su vida, de dónde vas a sacar la información para poder llegar a ese resultado y empieza a estudiar de mentores que tengan ese resultado. El que tenga oídos que oiga. Espero haberte inspirado, déjame un comentario de cuál ha sido la mayor revelación que has tenido con este vídeo. Si todavía no eres estudiante de la saga de la voz de tu alma, te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlo y sin más, te dejo también el enlace para que puedas tener los planificadores de acción masiva imparable para que puedas planificar esa visión. Ese es el que yo utilizo cada día y sin más, suscríbete para no perderte el resto de vídeos. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Escúchale a la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. Chao. Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Sin dudas ve Sin dudas ve Sin dudas ve